Bueno, vamos, ¿cómo están todos? ¿Cómo está Santa Cruz? Hola, buen día. Nos vamos a Santiago del Estero, Santiago del Estero, Campo Mayo, Gallo, perdón, qué gallo, qué mayo. Ahí lo diviso, lo veo con el micrófono a Gerardo Llamora, querido gobernador de Santiago del Estero, a nuestro Secretario de Justicia, Julián Álvarez, a Gustavo Carrara, de los Curas Villeros, coordinador y uno de los mentores de este centro de acceso a la justicia, a Florencia Cariñano, nuestra funcionaria y al señor Intendente de Campo Gallo. Así que un saludo a todos, Gerardo, explicanos qué estamos inaugurando hoy allí en esta queridísima provincia. Miren lo que es la diversidad de la Argentina en todos los aspectos, climatológica también, miren lo que Gustavo Carrara de manga corta y acá andamos todos con un frío que ni te cuento. Pero bueno, esa es la Argentina. Te escuchamos, Gerardo. Buenos días, Presidenta. Un saludo a todos, Santiago del Estero, con el cariño de siempre. Estamos muy contentos aquí en Campo Gallo, comunicándonos con usted. Bueno, tenemos dos cosas importantes para agradecerle hoy. Este centro de acceso a la justicia, aquí en Campo Gallo, en la parroquia. Y también hoy firmamos la planta de agua y distribución de red domiciliaria de agua potable para todo Campo Gallo, para 14.000 habitantes. Y eso, gracias a usted, Presidenta, también. La verdad que estamos muy contentos. Le transmito mis saludos ahí a todos los ministros, a la Ministra de Industria, al Ministro de Justicia, al Vicegobernador. La verdad que me acordaba recién cuando veíamos Santa Cruz, que tuve posibilidad de conocer, me acordaba cómo nosotros tratamos de imitar lo que ustedes hicieron con Néstor Kirchner, gobernador. Nosotros, humildemente, ojalá podamos hacer todo lo que hicieron ustedes ahí en Santa Cruz, y lo estamos tratando de hacer todos los días. Con la suerte, con la ventaja de que hace 10 años tenemos un Gobierno Nacional que nos acompaña, nos apoya en cosas como estas. Así que, Presidenta, un día de alegría más para Santiago del Estero, de trabajo, y sentirnos junto a usted, bueno, con sus autoridades. Le comento, el padre Joaquín Yangreco es el que está acá, es el cura villero, pero de Campo Gallo ahora. Él es el que va a estar aquí al frente, porque el padre Gustavo no está, así que se lo presento. Bueno, y con la directora, con Florenza Cariñano, son los que están poniendo en funcionamiento hoy este Centro de Justicia. Así que, con el permiso del Secretario, si quiere, yo les paso con ellos. Pasame con Florencia y después con Joaquín. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Florencia Cariñano. ¿Cómo estás? Explícanos, Florencia. Hola, Cristina. Acá estamos inaugurando hoy, felices con Julián, el Centro de Acceso a la Justicia número 51 en todo el país. Y quiero remarcar que fue un pedido expreso del padre Gustavo Carrara, que es el cura que está en el Bajo Flores, que es el coordinador de todo el equipo de sacerdotes de las villas de emergencia. En base a la experiencia que ellos tienen con los Centros de Acceso a la Justicia, que trabajamos en conjunto, el Estado y la Iglesia, en todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires, hoy estamos abriendo acá este centro con el padre Gustavo Carrara. Es importante decir que los Centros de Acceso a la Justicia no solamente tienen el asesoramiento jurídico, sino que tienen también una importante pata social, nos ocupamos de todas las cuestiones sociales con los psicólogos y los trabajadores sociales y hacemos operativos de DNI, ANSES, readaptación social. Digo, es mucho más que un asesoramiento jurídico. Nosotros entendemos el acceso a la justicia no como un acceso solamente a tribunales, a la jurisdicción, sino como el acceso a la justicia social. Por eso también consideramos que el acceso a la justicia es parte de la reforma de la justicia que se está dando hoy en nuestro país, gracias a tu impulso. Y te paso con el padre acá, Joaquín. Gracias, gracias Florencia. Padre Joaquín. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Buenos días, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, con calorcito, pero está nublado, así que lindo y esperando que no llueva. Así que un saludo a los que están mirando y a todos los que están aquí presentes. Hice una alegría poder abrir este centro de acceso a la justicia a través del equipo de Cura de la Villa, que hasta hace dos años yo estaba ahí en el Bajo Flores, conociendo a día este CAJ. Y la realidad es que es este deseo de seguir gastando la vida en el servicio. Acá la diferencia con los barrios donde estaba es que la parroquia son más de 500.000 hectáreas. Entonces, en diálogo con el municipio, con el gobierno provincial, a través del CAJ, poder ir todos los actores políticos y sociales buscando un lugar mejor para todos nosotros. Así que es una alegría y seguiremos teniendo este diálogo tan estrecho para seguir haciendo el bien a todos nuestros hermanos, gastando la vida en el servicio. Así que es un día de fiesta, es una alegría poder inaugurarlo. Joaquín, muchas gracias por la colaboración. Yo aclaro que estamos abriendo este centro de acceso a la justicia en una parroquia, la parroquia del Padre Joaquín, de Nuestra Señora del Carmen, ahí en Campo Gallo y es una tarea conjunta que venimos haciendo con todos los curas villeros, como lo indicaba Florencia. Y yo quiero agradecerle a todos los sacerdotes del pueblo, porque estos son los curas que necesitamos, los curas del pueblo, junto a ellos, atendiendo las necesidades y poniéndose al servicio del prójimo. Gracias Joaquín, muchas gracias Santiago del Estero, gracias Florencia, gracias Gerardo, y un abrazo muy grande a Santiago del Estero, gracias. Seguidamente nos contactamos con la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, por motivo de la inauguración del Laboratorio Regional de Investigaciones Forenses. Desde allí su gobernador, contador Jorge Capitanich, el señor subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, doctor Franco Picardi, el señor procurador general del Poder Judicial de la provincia, Jorge Cantero. Señora Presidenta. Hola Chaco, Resistencia, ¿cómo estás Coqui? Estamos inaugurando el Laboratorio Federal de la zona NEA, en Chaco, Resistencia, contanos, no creo que sea tan lindo como el que acabamos de inaugurar acá en Río Gallegos, pero es una broma, es una broma, todos son muy lindos, todos son muy lindos realmente, es un chascarrillo. Te escuchamos, Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias, es un gran gusto, Presidenta, esta comunicación, estamos con el doctor Modi, que es el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, aquí con Franco, que ya ha sido presentado, con todo el equipo, con el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, ministros del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Es para nosotros algo extraordinariamente importante, del total de inversiones de 82 millones de pesos que tiene programado el Poder Judicial en los distintos lugares del país, 55 ya se llevan ejecutados. Para nosotros es un gran gusto observar estos equipos que, por ejemplo, el microscopio de barrio electrónico, a nosotros nos permiten generar elementos de análisis de elementos probatorios para distintas causas. Lo que es bueno recordar es lo siguiente, antes una prueba de ADN a nosotros nos demandaba 6 meses de tiempo para el procesamiento y el costo correspondiente, después disminuyó a 14 días. Tener esta capacidad para identificar los elementos probatorios y un análisis exhaustivo y profundo, nos permite garantizar más y mejor justicia, que ese es el objetivo esencial desde el punto de vista del fortalecimiento institucional que usted pregona para tener una justicia con calidad de servicio para todos los ciudadanos. De manera que verdaderamente este laboratorio se inició en el año 2008-2009 con el financiamiento de la tasa de justicia, se han hecho muchas inversiones para el acceso a la justicia con los juzgados de paz en la provincia del Chaco y finalmente tener la tecnología de alta calidad para la evaluación de elementos probatorios nos permitirá tener naturalmente mejor calidad de justicia. No sé si usted quiere hablar con alguno de los miembros del Supremo Tribunal de Justicia, con Franco, con alguna de las chicas que son las que conocen en detalle. Con Franco hablo siempre porque es un funcionario mío, pero vamos a hablar con el señor Presidente del Tribunal de Justicia de Chaco. Doctor, a ver, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, señora Presidenta. Bueno, para nosotros es una enorme satisfacción contar con este apoyo tecnológico donado por el Estado Nacional que viene a reforzar el equipamiento de avanzada con que cuenta el instituto que se denomina en siglas INSIF, que incorpora un gabinete científico, y el Instituto de Medicina Forense. Creemos que con este refuerzo el servicio se va a proyectar hacia las provincias del NEA que recurren para sus investigaciones especiales a este instituto que nos honra y nos enorgullece. Nada más, señora Presidenta. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, a ver, nos gustaría escuchar a la jovencita que está al lado de Franco Picardi, la de guardapolvito blanco, la de pelito largo que es una chica jovencita. A ver, una mujer, por Dios, que hable. Vamos, querida, hablá. Hola, doctora. Bien, querida, ¿cómo estás? Contanos quién sos y qué hacés. Soy bioquímica, tengo funciones en el laboratorio de química legal del INSIF. Bueno, nos encargamos ahora de manejar este equipamiento. Nosotros, como laboratorio, tenemos la función de analizar todo tipo de muestra que viene del lugar del hecho. Y este equipo, el micrófono electrónico de barrido, para nosotros es un orgullo porque es un método de referencia para determinar residuos de disparo, arma de fuego en manos y en todo tipo de elemento donde pueda quedar adherido. Y, además, para el cotejo de muestras, permitiéndonos el análisis de, digamos, mayor información que no obtendríamos con, por ejemplo, un microscopio óptico. Podemos pasar un microscopio óptico hasta llegar a este equipamiento que nos va a dar información topográfica, es decir, de la superficie, de la muestra e información química relevante para poder solucionar o ayudar, digamos, algún cuestionamiento que tenga el magistrado con respecto a algún hecho que haya ocurrido y podamos ayudarlo, ¿no? ¿Cómo te llamás y cuándo seguimos tenés? Y, bueno, me llamo Nadia Filipis y tengo 29 años. Bueno, Nadia, felicitaciones. Un abrazo grande a todo Chaco y adelante. Muchas gracias por todo, querida. Gracias, gracias. Gracias a usted. Aplausos.